Recuérdame Soñando en regresar Recuérdame Aunque tenga que vibrar Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella con tu triste canto Te acompañará Hasta que en mis brazos estén Recuérdame Recuérdame Hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame No llores por favor Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Aunque tenga que vibrar Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella con tu triste canto Te acompañará Hasta que en mis brazos estén Recuérdame Recuérdame No llores por favor Cual mil administrative aniversario Recuérdame La floresta Abil composting Config máximo Cuando tengas que partir, quiero que sepas Que estaré pensando en ti todos mis días Vivirás en mi alegría y mi tristeza Reinarás en el altar de la mamilla Al partir me dejarás tus agonías En la casa que sin ti quedo muy triste Nadie ocupará el lugar que tú tenías Porque se murió mi amor cuando te fuiste Nadie ocupará el lugar que tú tenías Porque se murió mi amor cuando te fuiste ¡Ustedes! Nadie ocupará el lugar que tú tenías Nadie ocupará el lugar que tú tenías Cada domingo a las doce después, después de la misa Cada domingo a las doce después, después de la misa Cuando tengas que partir, quiero que sepas Nadie ocupará el lugar que tú tenías